El Anillo Verde Vitoria Es un importantísimo proyecto que ha sido Luis Andrés Oribe y todo el equipo del CEA, pero también la directriz política que ha sido muy importante al conseguir en un país, como decía Antonio Serrano, con problemas de mantenimiento de proyectos que durante cuatro alcaldes diferentes de diferentes formaciones políticas hayan podido mantener esa tensión, ese proyecto de largo plazo y llegar a los resultados actuales. Yo creo que es realmente loable, es un ejemplo inspirador para muchos y por lo tanto… Y el mejor legado, precisamente, es este tipo de jornada, esta reflexión, desde esta experiencia muy avanzada comparado con otras de nuestras ciudades para avanzar. Se me ha pedido un poco que aporte la perspectiva desde el mundo rural y especialmente forestal y voy a intentar hacerlo desde la otra perspectiva. Muchas veces se ven las infraestructuras verdes o patrimonio natural o demás sinónimos. Se ve más bien desde la perspectiva urbana. Y vamos a intentar a lo mejor ver la otra perspectiva y a lo mejor ello nos permite avanzar hacia conseguir ciudades y territorios y sociedades sostenibles y, por otro lado, buscar comunitariedades. Y, evidentemente, desde el punto de vista forestal, quiero recordar que la edición de este año del Día Internacional de los Bosques del 21 de marzo tuvo como lema a nivel planetario, bosques y ciudades sostenibles, y la celebración central que se ha hecho en España se hizo justo aquí. Prácticamente estuvimos en Vitoria, alojados por el Ayuntamiento de Vitoria y, por lo tanto, mejor oportunidad no se podía tener. Voy a intentar tratar cinco temas sobre lo que estábamos comentando. Y se me ha pedido un poco que explique los esfuerzos que está realizando el mundo forestal español por Juntos por los Bosques, que fue quien impulsó la celebración del Día Internacional de los Bosques. Pero sería, digamos, una especie de anexo a la presentación. Para partir de la situación, que no es la de Vitoria en general en nuestro país, nos encontramos, en definitiva, con dos lógicas espaciales complementarias. Por un lado, una propia concéntrica, basada en la estructura clásica romana de la urbe, del Ortus, del Águer, del Saltus y del Foris, en lo cual lo forestal es lo que está fuera. De ahí viene la similitud o la coincidencia de lo forastero con lo forestal. Y esa lógica concéntrica, el espacio expandiendo, generalmente se unió de problemas orográficos de forma concéntrica. Ciudades que tienen problemas, como Barcelona, porque tienen una montaña y el mar por el otro lado, pero en general se sigue ese modelo concéntrico. O de media luna, en el caso de Valencia, porque también tienen el mar al lado. Y a ello se solapa una estructura radial de infraestructuras, fundamentalmente de transporte, pero también de energía hidráulica. Tenemos todavía una definición en negativo del territorio rural. Es muy difícil darle la vuelta y creer que es convertirlo en un recurso, si lo definimos en negativo, como no urbanizable. Y el otro aspecto, he intentado buscar algunas fotos que lo ilustren, es que tenemos un sistema en el cual se genera lo que podríamos llamar un interés perverso. Y es algo que es bastante general en la política de recursos naturales. Cuando se aplican políticas muy bien intencionadas, y especialmente desde la perspectiva ambiental, lo que suele pasar es que pagan justos por pecadores. Y lo típico que se recalifica, hemos estado unos años tranquilos por la crisis inmobiliaria, pero ya se está moviendo en muchos sitios. Entonces, lo primero que se califica es lo que está más degradado. Por lo tanto, el interés, precisamente, de tener la frontera urbana en el peor de los estados, para que se pueda recalificar. Y, por el contrario, si algo se ha mantenido en buenas condiciones, es lo que se va a proteger. Y aquellos implicados en estas zonas van a ser, precisamente, los que van a salir perdiendo en términos económicos. Estamos en una sociedad, querámoslo o no, muy económicamente determinada. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, cuando hablamos de espacios naturales, y especialmente con población asociada, el no caer en situaciones que son, al final, perversas. El segundo aspecto es que nuestra calidad de vida inmediata, la real, de nuestros barrios construidos, fundamentalmente, en los momentos de aluvión, de migración interior, en los 60, es muy pobre. Y esto genera la tendencia hacia la segunda residencia. España, con toda la probabilidad, es el país europeo con más segundas residencias de todo tipo. Eso genera unos grandes costes de transporte, de servicios públicos con demanda intermitente, y lo que lleva, al final, a replicar el modelo urbano otra vez en los lugares de playa o de interior. Y, al final, una inversión enorme en activos improductivos, de hecho, como sociedad, y también un elemento que podemos aprender de la última crisis diferencial de los países de nuestro entorno, es que, precisamente, las familias estaban hiper endeudadas por una inversión excesiva en ladrillo. Y uno de los casos, también, es que la primera residencia esté en medio ambiente de poca calidad y, al final, hay que tener una segunda residencia para compensarlo. Otro factor, precisamente, por esa expansión concéntrica, es que vamos invadiendo las tierras de más productividad, el Ortus, que es lo primero que nos encontramos, donde perdemos, además de un elemento cultural, los más productivos agrícolas. Y esto sí que no es un problema nuestro. Esto, en este momento, es un problema crítico en Asia. Asia, por su tradición culinaria, por ese paisaje que decía Josep Pla, que comemos, en definitiva, es un modelo agrícola fundamentalmente basado en el arroz y, por lo tanto, los orográficos, el arroz solo se puede cultivar en zonas bajas, que es, obviamente, donde más fácil es expandir las ciudades asiáticas y las infraestructuras. Y, además, Asia no tiene, como tiene África, una potencialidad de aumentar la productividad agrícola por hectárea, con lo cual, la situación, este problema es más grave en el continente asiático todavía que en el nuestro. Esto también nos lleva, también, a una pérdida de la concienciación sobre la dependencia del mundo rural, se ha comentado muy aceptadamente anteriormente, tanto lo referente a los alimentos como a los bioproductos, incluyendo la madera y otros, los servicios ambientales, el patrimonio cultural y los elementos de identidad. Y también nos lleva a que, ante la situación alarmante de perder ese espacio verde último que nos queda, utilizar la política de espacios protegidos, se ha puesto antes la imagen del mongo entre Xavier y Denia, pues así, como la última ratio para evitar lo peor, generando, al final, problemas de agravio comparativo entre los afectados y no afectados y, sobre todo, un álibi muy perverso de entender que lo que queda del territorio, lo que no está urbanizado y no protegemos por la vida de espacios protegidos, se puede hacer de todo, porque, evidentemente, no carece de valor y es una parte muy importante de nuestro territorio. Y, además, generan espacios protegidos aislados con los problemas de falta de continuidad y de aceptación por la población rural. Otro aspecto diferente, pero que nos afecta enormemente, es el recurso en todas nuestras ciudades a sellar cualquier cosa que sea, digamos, de propiedad pública. Es decir, estaba buscando fotos, al final, no me da tiempo, pero desde los alcorques mínimos hasta que, cuál es acera inmensa, tiene que estar totalmente construida. Cuando vamos a otros países, realmente, todo aquello que he sellado es la excepción. E incluso en nuestros parques, cuánto parque duro se ha construido, sobre todo en la década de los 70 y 80. Y, luego, el aspecto de infraestructuras de tipo monofuncional, y pongo el ejemplo del viejo Cauce del Turia, que es un ejemplo, seguramente, como sistema de drenaje perfecto, ha aguantado las riadas posteriores a 57, pero, realmente, tiene una monofuncionalidad brutal. Esas más de 250 metros de anchura, no se puede aprovechar para nada. Cuando fluye el agua es una vez cada 10 años y, evidentemente, es feo, no tiene biodiversidad. Esa monofuncionalidad de las infraestructuras realmente es algo muy del pasado. Y, muchas veces, no tenemos el espacio. Luego, tenemos una población rural que carece de lugar, de rol, en esta sociedad urbana y que, por lo tanto, ha decidido, como vamos a una sociedad democrática, a emigrar. Y así tenemos el problema de despoblación interior de nuestro país. Y la foto compara claramente lo que son las densidades demográficas entre España y el resto de la Europa poblada, digamos, otra cosa es el norte de Escandinavia, que tiene muy poca población, pero, como un país de una densidad de población media, el caso de España es paradigmático en el conjunto europeo. Y, a veces, las políticas de espacios protegidos, no pretendiéndolo y no siendo la causa, pueden acabar de poner la puntilla sobre la población rural. Pongamos, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, en toda la zona más que tenemos problemas de despoblación que la serranía de Cuenca, a la ordenación de montes se le ha aplicado un coeficiente y se corta todavía menos. Eso se podría compensar a los municipios, pero toda la cadena de trabajo de los cerraderos, del transporte de los trabajadores se pierde, que al propietario se le compense casi es lo más asocial del problema. El tema que importa es el trabajo asociado. Y habría muchos otros ejemplos, porque, al final, por mucho que, en teoría, suenen muy bien los espacios protegidos, al final son una losa de restricciones sobre la población rural, que no tienen aquellos que están en los territorios álibi, especialmente agrícolas. Y nos lleva a un abandono rural importante, al emboscamiento, y ese colapso de la población rural previa a una masculinización y envejecimiento. Luego nos aparece un elemento importante, que son los incendios, como el neo-elemento gestor del territorio, porque, evidentemente, el territorio es dinámico, estamos hablando de recursos vivos, y no están en un limbo, y, por lo tanto, si no los gestionamos, el territorio de la biomasa, incluido lo que serían los ungulados, pues acaban gestionándolos el incendio. Y esos megaincendios son altamente peligrosos. Hemos visto la situación de este año en el norte de Portugal, y la causa, básicamente, es una continuidad enorme, vertical y horizontal, de combustible, sin ninguna gestión, sin ninguna interrupción y sin población asociada. Y un factor, no de esa dimensión en hectáreas, o en kilómetros cuadrados, pero sí muy peligrosa, es el hecho, también ligado a incendios, que al haber ido consumiendo por la expansión urbana, y, sobre todo, la de segundas residencias, esa franja natural e ideal para evitar incendios, que era el Hortus, el Águer y el Saltus, nos encontramos con una nueva interfaz que se produce por los dos lados, por la expansión urbana y, por otro lado, por el abandono agrícola, urbano-forestal, que desconocemos en nuestra cultura, y que nos generan unos incendios periurbanos, que, si bien no son muy grandes en extensión, son extremadamente peligrosos. Recordamos esos incendios de mediados de octubre en Galicia. Realmente, lo que generó impacto es ver quemar, prácticamente, el vecindario de Vigo y de muchas zonas de las Rías Baixas. Eso no fueron muchas hectáreas, pero fue donde estuvo el problema. Las hectáreas de esa situación de incendios, básicamente, fueron las montañas entre Urense y Lugo, donde no se generó un gran problema, pero lo que impacta, al final, evidentemente, es un incendio de esa naturaleza periurbana. Y es un problema común con Estados Unidos y muy complicado de resolver. En cuanto a la planificación territorial, con frecuencia, lo ha comentado Antonio Serrano, muchas comunidades autónomas todavía están con dificultades de conseguir una verdadera planificación territorial que sea capaz de integrar todos los elementos, incluida la prevención de desastres, como nos pide Naciones Unidas desde todo el marco de GIOGO aprobado hace tres años. Y, más bien, lo que tenemos es una serie de predominancia de planes sectoriales. Normalmente, detrás de ellos hay una disciplina, una profesión, que acaban, muchas veces, contradiciéndose. Y, al final, aquel que es más poderoso, básicamente, el urbanismo y la biodiversidad vía los porn, consigue tener una prevalencia y los demás utilizan, a ver si ha sido el último que se ha aprobado, para imponer sobre los otros. Esto, al final, nos genera enormes problemas. Y tenemos también una visión muy estática de los recursos naturales, fruto de una visión, básicamente, de tipo urbanístico, una visión muy limitada a los aspectos sociales y la definición que he dicho antes del territorio en negativo, si lo queremos activar. No puede ser. Vamos a ver hacia adelante, porque, evidentemente, el proceso de la emergencia del medioambiente tiene oportunidades interesantes. Desde la cumbre de Estocolmo, en el 72, al de Río Más 20, hemos ido viendo cómo emerge lo ambiental, pero la primera cumbre de Río, en el 92, con tres pilares de sostenibilidad económico y social y ambiental muy separados. Eso llevó a un mantenimiento de enfoques segregados y el principal mensaje de la cumbre de Río de 2012 fue que, en el mensaje del documento El Futuro que queremos, es que es imprescindible superar la visión separada de los tres pilares e ir hacia su integración y reconocer que la humanidad tiene medios para superar los retos sectoriales. Es bastante fácil y sencillo hacerlo con los medios actuales, pero tiene muchísimos problemas con aquellos retos de naturaleza transversal y lo que estamos hablando aquí, en definitiva, lo es. Además de aprobar los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cuál puede ser la aportación de los anillos verdes? Lo primero, evidentemente, frenar la expansión concéntrica sin tener que refugiarse en identificar casualmente algo que se pueda declarar espacios protegidos con suficiente base objetiva. Es decir, es mucho más consistente un anillo verde. El otro aspecto es que mejora, y eso es muy importante, no lejos, la Diputación de Barcelona, cuando se hablaba, por ejemplo, de metros cuadrados en la ciudad de Barcelona, utilizaba el Parque del Monsén. Pues eso no sirve de área verde para los ciudadanos de la ciudad de Barcelona. Hay que buscar un área verde próxima para no hacer realmente un cheating, un engaño con la estadística. Hay que buscar una mejora sustantiva y próxima de la calidad de vida de la población urbana, transformando esos espacios degradados, como veremos después en Ataria, en oportunidades. Eso es realmente lo que va a conseguir mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y, evidentemente, la red hídrica, ya se ha comentado con anterioridad, en la exposición anterior todo era sobre la red hídrica, básicamente, tiene mucho más potencial que solo el encauzar los recursos hídricos sobrantes, sino puede ser altamente diverso. Y me he permitido poner una foto de unos metros de aquí, en una ciudad que tiene un patrimonio de acequias increíble y todas las ha tapado, en vez de dejarlas vistas e incorporarlas en el paisaje urbano. Se han estado en Freiburg, en Alemania, unas acequias no utilizadas para regar, sino precisamente para limpieza desde la Edad Media, están incorporadas en el tejido urbano totalmente. En Valencia las hemos enterrado. Y es un patrimonio inmaterial de la humanidad, el Tribunal de las Aguas. Y, evidentemente, también la revalorización de ese patrimonio cultural invisible es importante. Y luego, lo que es más importante, entiendo, que es generar un proyecto colectivo, catalizador a largo plazo, como pudo ser en Barcelona las Olimpiadas, que sea capaz de saltar de legislatura, que necesariamente sea pluripartidista y que genere amplios consensos, que, ya se ha comentado, tenemos dificultades. Y en una primera fase, obviamente, hay que centrarse en construirlo, en asegurar ese anillo verde. Pero observaría que se van identificando oportunidades en una segunda fase para ir más allá de ese anillo verde y, sobre todo, ir hacia actuaciones interiores que vinculen el centro de la ciudad y los barrios con el anillo verde y, entre sí, aprovechando esa red de drenaje, parques, jardines, vías verdes, y que mejoran mucho la movilidad verde, mejoran la calidad de vida e, incluso, el tema del microclima. Por ejemplo, Múnich es un caso paradigmético cerca de los Alpes. El río Isar está todo con unos parques a lo largo del río importantísimo. Eso supone una ventilación sustantiva en las épocas de calor. Y una tercera fase en la cual, y yo creo que es en la que se encuentra Vitoria y los que están más avanzados, se empieza a hablar ya más allá del resto del territorio como lo integramos, tanto desde el punto de vista físico como, evidentemente, social. Y eso lleva a esa nueva visión integrada, creo que es la que nos ha congregado hoy, y abre una reflexión hacia el futuro. Y hago un puente con un proceso interesante que, lógico, es uno de los mecanismos que luego comentaremos, aunque sea muy brevemente, que es el pago por servicios ambientales. El país que empezó con el pago por servicios ambientales fue Costa Rica en el año 96. Hoy en día, en casi todos los países en riesgo de desarrollo se habla de ellos, menos en Europa, que no lo acabamos de implementar de una forma consistente. Pues, bueno, hoy los costarricenses, ya hace cinco o seis años, están en un debate muy profundo sobre la segunda generación de pagos por servicios ambientales. Yo creo que estamos en un proceso paralelo aquí, que los más avanzados empiezan a reflexionar. Bueno, ¿y de aquí qué vamos a hacer? Y algunas reflexiones al respecto, como aportaciones, digamos, un poco al debate, no concluyentes ni mucho menos, es que, evidentemente, hemos de superar esa visión Hanseati, que yo creo que la introducción no podía ser más acertada al respecto. La ciudad tiene que comprometerse con su territorio circundante. Estamos en los países desarrollados en el 80% de población urbana, por su propio interés, para asegurarse esos bienes y servicios ambientales, y también por su propia identidad. Y es muy importante, lo ha dicho antes Antonio Serrano, que consigamos condiciones de vida equiparables entre las ciudades y el campo. Es decir, esa enorme migración que hemos tenido desde, más o menos, la restauración borbónica en 1875, combinada con la filoxera y demás, hasta ahora, viene porque no hemos asegurado condiciones iguales. Y como la gente puede emigrar, lo hace. Y ni siquiera nuestros emigrantes que hemos tenido en los últimos años han ido a ese medio rural. Se han ido a las ciudades en un porcentaje altísimo o a la costa, lo cual demuestra que, de alguna manera, ni ahí podemos tener una esperanza si no cambiamos las condiciones. Luego hay que buscar por una conectividad soft, no mecanizada, para el uso sociocultural, pero también de conexión de biodiversidad y muchas veces incluso vinculada a los sistemas hídricos. También hemos de regular, se ha comentado por parte del anterior ponente, las vías que solo eran accesibles motorizadamente. Bueno, pues, en el año 2006, en la reforma de Idemontes, se puso una regulación del acceso motorizado que ha caído. Y en este momento, cualquier pista forestal, si la autonomía correspondiente no lo regula, es accesible por cualquiera. Y el espacio agrícola, absolutamente. Y por eso hay muchos temas de robos en muchas zonas donde hay productos agrícolas de cierto valor. Es decir, ¿por qué las vías de tierra fuera de la red de carreteras tienen que ser accesibles a cualquier ciudadano? ¿Es un derecho accederlas en vehículo? Si hay cosas que si queremos un país de calidad, pues tendremos que plantearnos que realmente sean accesibles para la agricultura, para la vigilancia, pero evidentemente los ciudadanos debemos movernos en bici, a pie, a caballo, con formas no impactantes, porque hasta para los usuarios demás les estamos reduciendo su calidad. Y las zonas fronterizas con Francia se saben los problemas que hay por el abuso de la laxividad española al respecto. O también hay que reconocer esa dependencia de los servicios ambientales que proceden de zonas rurales, a veces más lejos y a veces más lejanas. Recordemos el debate del agua del Ebro que también lideró Aragón hace unos 15 años. Y hay que financiarlos de una forma ecuánime como retorno de los servicios vitales prestados. Y para eso también hemos de regular de quién son y quiénes son responsables de los servicios ambientales. Un tema que ahora con el debate de cambio climático y los mecanismos de Red Plus para reducir y revertir la deforestación forestal empieza a surgir. Realmente no tenemos un derecho de tenencia de servicios ambientales. La diferencia entre un espacio que esté razoavelmente cubierto si está en la vera por bosque seguro de otro que no está pues es obvio. Esto es una foto difícil de obtener de Gran Canaria después de 100 milímetros en la ladera sur que están históricamente deforestadas. Otro aspecto que se habla muy poco y tenemos eventos pluviométricos muy intensos especialmente lo que es en el Cantábrico Oriental y en todo el Mediterráneo y en las islas no tanto en el interior que son eventos pluviométricos extremadamente intensos que nos generan daños enormes en las ciudades y a los cuales se intenta dar solución otra vez con mucho hormigón con un aljibes y demás que cuestan por metro cúbico una fortuna. ¿Por qué no utilizamos la agricultura? Obviamente pagando como dirán los catalanes las cosas se pagan. Si hay un episodio cada tres años y se inunda un campo y se pierde un cultivo eso sale mucho más barato que cualquier otra solución o recuperamos bosques de ribera o generamos zonas húmedas. Es decir, eso es mucho mejor y para eso evidentemente hemos de separar las aguas pluviales de las que van a depuradora que es una cuestión obvia en sitios donde hay facilidad de pluviometría de más de 100 milímetros que colapsarían el sistema de depuración y nos generarían una contaminación absolutamente absurda. Además puede ser un recurso importante. Una foto de la albufera donde obviamente se puede ver eso. Y apostar evidentemente por una jardinería mucho más barata. Una repoblación forestal cuesta entre 100 y mil veces menos que un metro cuadrado de parque urbano. Eso no puede ser. Presidente, actuamos muy poco, somos capaces de ampliar las subversiones verdes muy poco porque las hacemos demasiado caras. Y ahora mismo en Valencia por fin se está haciendo una parte del parque central y todos son movimientos de tierras, todos son instalaciones. La habitación de edificios históricos eso es obvio, pero si lo que a la gente le gusta es un parque con mucha sombra, eso es muy barato. Y el modelo más bien de parque tipo inglés adaptado al Mediterráneo como tienen los italianos, muchísimo, y la Panfile en Roma, y demás, eso es definitivamente más barato que los parques que hemos hecho en los últimos años. Luego apostar por soluciones biológicas, no para ahorrar, sino para hacer más, que es lo importante. Biológicas entre a obras e instalaciones, especialmente la depuración y regulación, porque es más barato y porque sugería sinergias, en muchos casos nuevas zonas húmedas. Luego, evidentemente, el reducir al máximo el sellado del suelo, o sea, prácte de que cualquier cosa hasta una acera tenga que estar absolutamente sellada. Evidentemente, asegurar el máximo lo suministro posible de bienes en torno de proximidad, sean alimentos o bioproducto, y apostando por la bioeconomía, bioenergía y construcción sostenible en madera o en bambú, que eso también era un tema implícito de la celebración del Día Internacional de los Bosques de este año. Y, evidentemente, generar capital social basado en el patrimonio físico y material del territorio, activándolo y con lo cual también un recurso para desestacionalizar el turismo, que también es dos factor que nos lleva a las tensiones territoriales correspondientes. ¿Cuáles podían ser los retos? Pues, por un lado, ¿cómo lo financiamos? Ese minifundio municipal que creíamos solo hispano, pero veo que en Estados Unidos, por lo menos en las zonas de colonización más históricamente europea también puede tener problema, es un problema. El hecho de que cada alcalde tenga que tener el aeropuerto en su municipio, si es que hay aeropuerto, la feria en su municipio y no hay una visión metropolitana o el mismo caso valenciano el apostar tanto por el puerto de Valencia, sí, será el primero de importación de contenidos de China, pero ha destrozado la fachada urbana de Valencia, al menos Barcelona tiene la zona comercial donde no se ve tapada por el Montjuic y la zona que se ve a la ciudad es más de calidad. Cuando Valencia tenía el Sagunto, que además es un núcleo de comunicaciones mucho mejor para establecer un puerto comercial, es decir, cuando ya las ciudades quieren tener puertos soft, pues Valencia apuesta por un puerto enorme que le teida la fachada marítima. La gobernanza, es decir, se ha pasado de disponer de organismos metropolitanos, algunos del final del franquismo y en la democracia pues en varias ciudades los hemos o anulado o vaciado de contenido y eso evidentemente tiene organismos interesantísimos para este tipo de iniciativas. Hay que buscar instrumentos ágiles, inclusivos, transparentes que también ayuden al pacto, es decir, que no sea una imposición solo de la gran ciudad sobre sus zonas próximas. Hay que también clarificar el derecho de gestión primaria y la compensación automática de limitaciones porque si no lógicamente hay resistencias como pasa en Valencia cuando siempre se habla el debate de la huerta. El ver qué hacemos con los terrenos abandonados es algo que antes no pasaba pero cada vez tenemos más terrenos no forestales abandonados, agrícolas, incluso agrícolas de alto valor abandonado. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos utilizar hasta el derecho civil y soluciones innovadoras? Luego tenemos muchas veces espacios, terrenos públicos que son retales de infraestructuras que se han rediseñado o al expropiar han quedado retales que están ahí sin ningún uso y hay que ver si podemos o darles un uso verde o buscar sistemas para permutas y demás y también el ver si podemos aprender algunas cosas de los norteamericanos en cuanto a un urbanismo más flexible en el cual no solo sea lo máximo que se puede construir lo planificado para cada unidad de superficie sino que podamos hacer instrumentos en los cuales antes de construir en alguna zona se tenga que derruir volumen generar un mercado para derruir volúmenes obsoletos que tenemos por todos lados para retener un derecho histórico y luego evidentemente buscar instrumentos de naturaleza contractual como los contratos territoriales que también se han comentado anteriormente y obviamente sistemas participativos locales importantes y muchísima comunicación. Es importante para concluir que seamos muy pragmáticos y he puesto una foto que a lo mejor es un poco provocativa porque tenemos una fachada en este mismo edificio de este tipo pero es el tema de las fachadas verticales hay sitios donde no hay otra solución porque no tenemos garajes u otras razones o hay casos que sean más específicos pero en general si alguien quiere poner una enredadera va a tener muchísimos problemas hasta legales porque el primer agujero ya está en terreno municipal y no le va a dejar ayuntamientos si las enredaderas son cientos de veces más baratas nos hacen el mismo efecto nos aíslan y nos generan un espacio mucho más biodiverso y muchas veces tienen muy mala prensa es decir hay que buscar también soluciones de menor coste los temas de arreglos institucionales cómo integramos las confederaciones geográficas es decir el ejemplo que he puesto del cauce nuevo del Turia de Valencia es un problema pues que es de la confederación y allí no entra nadie y solo está pensando en el drenaje en el caso de una riada que se produce cada decenio entonces esos temas cómo integramos las confederaciones de una forma más proactiva de una visión multifuncional es fundamental cómo somos capaces de complementar recursos de diferentes fuentes es decir si va a haber recursos para con la nueva ley ojalá llegue de cambio climático y transición energética para los secuestros de carbono si vamos a tener si el tema de cómo gestionamos estos bosques para el agua es clave se ha puesto en esa foto del Trentino del Alto Adiche pues lo lógico sería integrar estos fondos con los de desarrollo rural de una forma inteligente y no segregadamente el territorio es el mismo cómo superamos la visión estrictamente localista que a veces es sinónimo de una sociedad rural que se hunde cómo identificamos claro si hacemos un anillo verde estricto pues a lo mejor en 30 o 40 años también necesitamos ampliar algo entonces hay que ver cómo se identifican espacios que se puedan urbanizar en un largo plazo sin ser inconsistentes porque aún no podemos fossilizar como eran las murallas históricamente por mucho la población no está creciendo y evidentemente un factor que nos ha quedado pendiente que está previsto en la constitución si no me equivoco en el artículo 27 es la socialización de la plusvalía urbanística que evidentemente genera una situación bastante injusta puesto que el propietario no ha hecho nada para ello cómo vertebramos el mundo rural y también desde luego cómo y no solo en la política megaterritorial sino en las mentes vamos a hacer un modelo territorial mucho más poliédrico en acorde con la estrategia territorial de la Unión Europea que el país que más paradigmático lo ha aplicado es Alemania el que ha inspirado y no con el modelo español francés o del Reino Unido siempre apostando por megaciudades y donde cada institución tiene que estar en esa megaciudad y no puede estar en otro sitio que tranquilo estaría el Tribunal Supremo Constitucional en Salamanca por ejemplo o en Granada ciudades de tradición jurídica y menos habitiborradas en Madrid generando además un incremento de los precios se había pedido que brevemente presentase Juntos por los Bosques que está muy digamos que es otro tema pero querían que lo comentásemos y en un minuto nace inspirada por iniciativas autonómicas como la Plataforma Forestal Valenciano Basquegura aquí en Uscadi aglupa todo el sector forestal con 22 entidades que representan a todo el sector hasta entidades culturales desde la propiedad la industria empresa de servicios profesionales científicos y demás se constituyó hace dos años buscaba unificar la voz del sector y superar actuaciones descoordinadas y contradictorias buscaba construir amplios consensos y elevar el debate forestal de los temas más anecdóticos a los sustantivos y ha mantenido reuniones periódicas con los cuatro partidos políticos principales ha impulsado el plan de actuación forestal que el ministerio pensaba presentar el martes pasado justo en Pontevedra y tuvimos el lamentable accidente pirotécnico ese día y tuvo que posponerse pero está ya ultimado se han presentado diferentes proposiciones no de ley y mociones parlamentarias para que se constituya el consejo forestal y el fondo forestal se invitó en el congreso forestal celebrado en platencia el siguiente al que se celebró en vitoria en 2013 a los cuatro partidos y hubo un debate interesante sobre subvisiones para el mundo forestal se está trabajando para construir una fiscalidad que es un tema pendiente se ha celebrado el día internacional de los bosques 2017 en Valladolid el 18 ya lo he dicho aquí y el próximo en Galicia se tuvo una audiencia en septiembre con el rey y se está impulsando réplicas autonómicas y acabo con una foto del Besós que es comparado con el cauce nuevo del Turia mucho más problemático además por aquí en medio van las instalar toda la red de alta tensión y como de un espacio extremadamente degradado se ha hecho el máximo posible quizá porque la ACA la agencia catalana del agua ha sido menos monofuncional que algunas confederaciones y bueno las cosas avanzan aunque sea mucho más complejo el caso de Vitoria está en este momento bastante ultimado lo que será la infraestructura verde de Valencia y un proyecto que esperemos llegue a buen fin porque en el caso nuestro la diferencia entre lo degradado o lo óptimo es extrema y por lo tanto esperamos que en ese caso la sociedad valenciana inspire el modelo de Vitoria muchas gracias thanks a lot Skerry Casco gracias aplausos 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 aplausos